Hola, perdona, ¿ya votaste? Sí, ya voté. ¿Y qué tal el proceso? Fue muy rápido, fluye todo muy bien gracias a todos los voluntarios que están participando. Hay bastante gente entonces apoyando adentro. ¿Y hay cola? No, no hay cola porque está muy bien organizado, entonces ya todos los voluntarios te van guiando y llegas rápido a tu mesa, entonces no hay ningún tipo de... Antes de que empiece en Venezuela, ¿qué mensaje le mandas? Porque tú vas a ser la primera en mandarle un mensaje a la gente de Venezuela cuando voten. Bueno, que hay que salir a votar, hay que cumplir con nuestro derecho y con nuestro deber a la par. Y bueno, espero que todo el mundo... no sé. Espera.